Mi nombre es Chelo Valdigueso, voy a hacer una chacarera a mi Entre Ríos. Mi nombre es Chelo Valdigueso, voy a hacer una chacarera a mi Entre Ríos. Mi nombre es Chelo Valdigueso, voy a hacer una chacarera a mi Entre Ríos, voy a hacer una chacarera a mi Entre Ríos. Mi nombre es Chelo Valdigueso, voy a hacer una chacarera a mi Entre Ríos. Sus tonos verdes si los hay bajo este cielo gris azul, es mi Entre Ríos abrazándolos. Si pasas por aquí, purices encontrarás, mate asado, vino y chamarras.